Para, ok, ok, ok. Y me encantó porque yo no sabía que cantaba. ¿Te parece? Cantaba, cantaba. ¿Te parece, le dice? Pablo siempre. Sí, Pablo Ruiz, un cantante. Yo canto de todo, ¿eh? ¿En serio qué, por ejemplo? Lo que quiera. A ver, dale. Ay, qué canto, qué canto. Acapella, una, una. Pero es una rocola, decime uno, dijo, como... Si este es el momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto Cuando no está... Ay! ¿Qué le ha salido? Bueno, se ha ido mucho. ¿Qué le hizo más abajo? No, guay, pero un poco más, sí. One more, one more, one more. ¿Qué querés? No, no, Pablo Ruiz lo hizo muy bien. Ya me quité mi momento. No, se pelean con Bruno Mars. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, 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 muy bien estaba. ¿Te parece? Bueno, a lo último se te fue ahí, se te chifló el moño, pero... Un gallito, un gallito. Sí, lo que pasa es que fuiste muy arriba. Fui, me fui muy arriba. Uno siempre quiere más. Arrancó cuatro pisos más arriba. Ah, arrancó ya muy arriba. No fue un gallito, fue un gallinero barro. Ah, ok, un gallinero. Lo disfrutamos. ¿Lindo? Sí, muy bien. Muy divertido. Está bien. Y entonces... Vamos con otra. ¿Con otra, va? ¿Con cuál? Una más, una más. A ver, ¿cuál? Si me quieres junto a ti, brotame y ya verás como un genio liberado, haré tus sueños realidad. Si me quieres junto a ti, dándame mi corazón. Tres deseos te concedo si me juras tu amor. ¿Sabés que hay algo buenísimo? Pará, decime, vos sos de la industria musical, ustedes conocen más. Pero ¿no es cierto que la voz se va soltando tema tras tema? Como que se afló... ¿No? Yo creo que el próximo, si canta uno más, la descoce. Porque se fue soltando desde el primero, el segundo. Ahora este se escuchó mucho más firme. Y a ver, uno más como para ver qué suelta. Sí, uno más. No sé qué cantar. No, pero ya ahora tenés la voz punto caramelo, ¿eh? Téreme un tema, a ver, tipo raccolita. A ver, algo que cantes. Otra de Luismi, otra de Luismi. Una de Luismi, una de... Pero tratá de no arrancar la vida porque... ¿Cómo es? A ver, cantale un poquito vos de alguna, a capela. Un poquito vos. Algo vos. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Y no me acuerdo mal de... ¡Bien! ¿Vos sos cantante de verdad? No, vos también, Pablo. Ah, yo también, claro. Sí, vos también, Pablo. Bueno, está bien. Está lindo que le salía Sandro a Pablito, la de espantada. A ver, sí, Sandro. Rosa Rosa, por ejemplo. Ahora te puedes marchar, Luismi. Ahora te puedes marchar. Canto una que sepa. A ver, dale. Una de Rosana. Sí. Uh, ¿de quién? ¿De Rosana? A la cantante. Que te va a hacer mal la garganta, ¿eh? No, no sé, lo estribillo un pedacito. Hago lo que puedo, ¿eh? Hago lo que puedo, gente. Los quiero. ¿A quién le habla? A la gente. Pero qué gente. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Los más grandes se hará lo más eterno. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez. Tratando de entender quién hizo. Uh, ay, otra vez. Bueno, bueno. Ahí es lo bueno. Perdón, perdón, perdón. Ahí te agarra una cosa, pero además basta porque de verdad... Tengo que terminar, tengo que trabajar. A ver, a ver, perdimos el formato todo. Basta, 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 porque no tenemos... No, 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 no. No nos está quedando programa realmente con lo que estamos haciendo. Tengo que trabajar los finales. Los finales a lo último. Oíme, ahora se la banca y se lanza. ¿Cuánto le pusiste al final? Yo por Pablito. Sí, Pablito Ruiz. Sí, Rosana no. Le dando un 8. ¡Un 8! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, muy bien. Ahí está entonces Bruno Mars. Bravo. Y Pablo Ruiz. Muy bien. Me pregunto, ¿viene René de Calle 13? Sí. Y viene Gloria...